Hola chicos y hola chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy van a aprender como meterse en un cofre También puede servir para un escondite con tus amigos, con tus panas, con tus familiares Con tu perro, con tu gato Comencemos con el video Los materiales son Bloque de diamante Pagoneta Raíz Y un cofre Lo primero que tienen que hacer es poner el bloque de diamante Cualquier bloque El bloque que ustedes quieran Ponemos el raíz La baguneta El cofre Bueno chicos, lo primero que tienen que meterse Voy a meterse en un cofre Yo voy a meterse en un cofre Yo voy a meterse en un cofre Y mira chicos, aquí está metido el cofre Y también pueden hacer un bug Y abre mi cofre Y mira Sales Sales Y mira, está abierto el cofre Que lo tienen que agregar Para hablar La baguneta O no 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 Bueno chicos Aquí se acabó el videito Espero que les haya gustado Dale like Y suscríbete Para más trucos O para más ideas Dame los comentarios Que Que debo hacer tu truco Y te lo traigo A este canal Bueno Chao Chao